Y como les hice un spoiler al principio del programa, no estoy solo, tengo visitas en el estudio con todos los recaudos de seguridad pertinentes, obviamente, tenemos alcohol en gel, distanciamiento y demás. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están conmigo acá? Tenemos en primer lugar a Victoria, que es presidenta de JCI San Martín. Y también tenemos a Juanma Pérez, que es el director del proyecto que nos vienen a contar. Pero antes, le abro el micrófono a la dire de JCI San Martín para que nos cuente qué es JCI. Hola, Paco, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es JCI? JCI es una organización no gubernamental que está compuesta por jóvenes ciudadanos activos entre 18 y 40 años. Nosotros lo que hacemos es poder generar proyectos de impacto sostenible en la comunidad. Y no solo proyectos, sino programas y también capacitaciones para poder impactar tanto en el desarrollo personal de la persona como en el desarrollo de nuestra comunidad. Así es. Tenemos también a Juanma Pérez en la mesa, que es director de Formación de Dirigentes. ¿De qué se trata este proyecto? Así es, Facu. Buenos días. Bueno, Formación de Dirigentes es un proyecto que tiene como fin la formación de jóvenes que estén interesados en participar en política, en conocerla, en empezar a interiorizarse en distintos temas de índole local, provincial, nacional, o tener las herramientas, digamos, para repensar esa realidad política. La idea es hacer un abordaje teórico práctico mediante tres módulos de formación. Y, por otro lado, la elaboración de un proyecto de intervención territorial, que va a finalizar en el módulo 4, en el cual las personas que sean parte de este proyecto van a tener la oportunidad de elaborar un proyecto y una posible ejecución que genere un cambio positivo en su comunidad, en su barrio, el lugar en el que viven, haciendo foco en los problemas o las necesidades que detecten en su entorno. Bien. Estamos hablando de cuántos módulos virtuales, ¿cierto? Sí, tal cual. El proyecto está adaptado a la virtualidad. Son cuatro módulos virtuales. Van a tener encuentros presenciales dentro de la virtualidad, digamos, y acompañado de un manual de Formación de Dirigentes que hemos elaborado para el proyecto. Bien. ¿Ya me puedo inscribir? Sí. Las inscripciones abrieron esta semana hasta el día 20 de septiembre. Estamos teniendo muy buen número hasta ahora, así que, si estás escuchando y te interesa, no dudes en inscribirte y vas a poder conocer un poco más de qué se trata y el cursado, la modalidad que va a tener de trabajo. La idea es incorporar algunas herramientas para también salirse un poco de la cotidianeidad que vivimos dentro de la virtualidad, digamos, romper un poco lo que ya se venía haciendo para que no sea tan aburrido y tan teórico o tan pesado. Bien. ¿Dónde puedo conseguir el link para inscribirme y si es adecuado para todas las edades? Sí. En cuanto a edades, es bastante amplio. Más allá de que la organización siempre apunta a jóvenes, personas mayores de 30, 40 años también se van a poder inscribir a partir de los 16, 17 años. El link lo podés encontrar en las páginas de J. C. San Martín, en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos el link en las publicaciones del proyecto, en el link del perfil de Instagram está fijo, también lo pueden encontrar. Bien. Hablábamos de cuatro módulos virtuales. Le paso la pelota a quien quiera responder. Si me pueden explicar más cada módulo, las temáticas. Bien. El primer módulo es una introducción a la vida política, donde vamos a hablar en sí de qué es la política, de poder, de actores sociales, haciendo foco en un actor muy importante hoy en día, que son los medios de comunicación. El segundo módulo vamos a hablar de participación ciudadana, de cómo se da la participación, qué mecanismos existen, formas de planificar dentro de lo público, pensando en la participación de la ciudadanía. Módulo tres es sobre planificación estratégica, herramientas para planificar, detectando problemas, necesidades y cómo brindar soluciones a esos problemas de una manera eficiente, efectiva. Y aquí también en el módulo tres vamos a tener un cierre de la parte teórico-práctica con un debate, con un conversatorio, a partir de distintos temas muy importantes en la Argentina, problemas que encontramos, que muchas veces nos quejamos. Bueno, la idea es repensar esos problemas, analizarlos un poco más y a partir de ahí se va a llevar a cabo un debate. Y por último el módulo cuatro, con la culminación de un proyecto de intervención territorial. Bien, Vicky, te paso la pelota ahora. Te quería preguntar por qué es tan importante este proyecto y por qué política. Bien, este proyecto, cuando Juanma nos trajo la propuesta a la organización, nos pareció importante porque desde JCI San Martín y desde JCI a nivel mundial, estamos desarrollando como nuestro lema, que es desarrollando líderes y lideresas para un mundo cambiante. Entonces nos parece importante esto de desarrollar los líderes y las lideresas de las comunidades. Hay como toda una cuestión de análisis de qué es ser líder, si el líder se nace o se hace. Y nosotros, brindar esas oportunidades y brindar esas herramientas para poder desarrollar a esos líderes de cada comunidad, creo que ahora en cada barrio, en cada grupo, hay un líder o una lideresa que quiere formarse, que quiere ir más allá. Y esto de la política, que está la duda, o sea, JCI San Martín es una organización apartidaria. Entonces desde ahí lo hemos lanzado porque queda esta duda de necesito ser político si milita en algún lugar. Y no es así, sino que la acción política y la ciudadanía activa es algo importante para poder llevar a la comunidad y que empecemos a desarrollar la política de esos lugares, de la acción política, de la intervención ciudadana. Y como decía recién Juanma, esto de ver qué problemas tenemos en nuestras comunidades, qué necesidad tiene mi barrio, mi comunidad, mi vecino, mi vecina también. O sea, no vayamos a grupos tan grandes, sino a algo más pequeño, ver esa necesidad y de ahí empezar a impactar positivamente y por qué no generar estos proyectos que después se desempeñen a nivel mayor. Bien. Hablamos antes de que JCI es internacional, entonces me entra la duda de si solo hay mendocinos capacitando o involucrados en el proyecto o fue a nivel nacional. Bien. Bueno, justamente no somos solamente los mendocinos y las mendocinas quienes vamos a estar, sino que vamos a tener la participación de Alejandro Romero, que es Vicepresidente Ejecutivo Nacional de JCI Argentina, quien es salteño, entonces él nos va a estar acompañando y también tenemos la excelentísima compañía de nuestra Presidenta Nacional de JCI Argentina, quien es de Entre Ríos. Ellas nos van a poder estar acompañando, o sea, no solo vamos a ser nosotros ahí como personas de la zona este y mendocinos en Mendocina, sino que también tenemos la compañía a nivel nacional de estas dos personas que se desempeñan en sus cargos este año a nivel nacional, pero que también ocupan diferentes lugares de liderazgo en sus comunidades, tanto en Salta como en Entre Ríos. Bien. Juanma, tengo entendido que en este proyecto creció de una forma increíble, y no solo participan gente de la organización, también hay personas ajenas a ella. Sí, tal cual. Para lo que es la elaboración del proyecto de intervención territorial o este proyecto de política pública, desde la organización hemos llevado a cabo una alianza con voluntariado legislativo, quizás algunos ya lo conozcan porque participaron de las instancias de formación los años anteriores. Es un grupo de chicos y chicas de acá de Mendoza, Diego de Cruz, que bueno, mediante esta organización lo que ellos hacen es brindar herramientas para empoderar ciudadanos, ciudadanas de los distintos departamentos y elaborar proyectos de políticas públicas. Así que bueno, nos van a estar acompañando también a lo largo de todos los módulos, haciendo hincapié en el módulo 4, donde se va a finalizar este proyecto. Y si yo voy a las redes de JCI San Martín, que es arroba JCI San Martín Arc de Argentina, y veo el cronograma de todos los temas que se van a tratar, y me parece interesante solo un módulo o un tema específico. ¿Puedo cursar solamente un módulo? Bien, la idea es que se realicen todos los módulos completos. Una vez que se inscriban, digamos, les va a llegar toda la información acerca de los días de cursado. Van a haber herramientas y posibilidades de no estar ese día, porque quizás justo ese día no me puedo conectar o tengo alguna otra actividad. Entonces la idea es que puedas igualmente tener acceso a las clases, al material. Y bueno, la idea, o sea, se va a poder elegir un módulo, pero vas a perder, digamos, la línea que sigue el proyecto, porque no vamos a poder comprender por ahí qué es ciudadanía activa, si antes no sabemos cuáles son los actores sociales que existen o qué formas hay de hacer política. Bien, también hablábamos de trabajo en equipo. Se van a formar grupos, ¿esto es verdad? Bien, sí, eso es muy interesante. La idea es que este proyecto que se elabore no sea de manera individual, sino en equipos reducidos, teniendo en cuenta los intereses de cada una de esas personas, que se los hemos preguntado en las inscripciones. Así que la idea es que a lo largo de este mes que se lleva a cabo el proyecto puedan trabajar con ese equipo. Una vez que también se comiencen a interiorizar y conozcan el proyecto, van a ver de qué manera se va a trabajar con ese equipo. Pero sí, la idea es que desde un aporte de cada una de esas personas se elaboren proyectos muchos más amplios y que realmente puedan ser llevados a cabo, ejecutados. Estamos hablando de clases gratuitas o pagas y cuentan con certificación o no. Sí, estamos hablando de un proyecto totalmente gratuito, la participación en el mismo. Y sí, van a tener una certificación desde JC San Martín, Argentina, la participación de voluntariado legislativo. Una vez que, digamos que al momento de evaluar, que seguramente también es una pregunta si van a haber evaluaciones, se van a tener en cuenta dos aspectos. Uno va a ser la elaboración de este proyecto y el otro va a ser la participación en este debate o conversatorio que hablaba del módulo 3. Que igual van a haber también oportunidades en caso de que ese día no se pueda participar del encuentro virtual, va a haber la posibilidad de rendirlo de otra manera. Bien. Me quedó intriga con JCI, que es lo que es. Entonces vamos a dejar el proyecto por un ratito para ir a hablar de algo más general de la organización. Y le pregunto a la presidenta, ya que la tenemos en la mesa, ¿qué otros proyectos puedo encontrar? Bien, Facu. Hay diversos proyectos y como la recomendación es que se puedan meter en nuestras páginas, tanto de Facebook como de Twitter o Instagram. Ya van a tener toda la información de los diferentes proyectos que estamos ejecutando. Y además también, o sea, ¿por qué digo esto? Porque estamos desarrollando ciertas actividades en donde vamos a tu comunidad, o sea, al departamento. Estamos yendo a Junín, a San Martín, a Rivadavia. Entonces, para que estén atentos y atentas y puedan ver ahí cuándo vamos a su comunidad. Pero ahora los invito, porque vamos a estar mañana, es el Día Mundial de la Limpieza, que no solo vamos a estar trabajando nosotros acá desde JCI San Martín, sino que todas las organizaciones locales de JCI Argentina y JCI Mundial, en conjunto con Vamos a Hacerlo, que es otra organización de Argentina, se va a estar llevando a cabo el Día Mundial de la Limpieza. Y ahí en las páginas, tanto de JCI San Martín o las diferentes organizaciones locales, como debamos hacerlo, hay diferentes tips para celebrar este Día de la Limpieza y poder impactar positivamente desde casa. Ya sabemos que con este distanciamiento social nos tenemos que quedar en casa, pero eso nos quita que empecemos a ver toda esa basura que podemos ver en nuestro barrio o en nuestra propia casa. Ahora que hemos empezado con las limpiezas de la casa y hemos encontrado hasta ese león que estaba en el ropero, bueno, nada, la idea es que ahora podamos seguir impactando positivamente desde casa y así, tal vez, hacer una botella de amor con todo el plástico que recolectamos, plantar algún árbol, plantar plantitas, se podría decir, valga la redundancia, que ya viene la primavera. Entonces, bueno, esta es la actividad que te dejo y después vamos a estar desarrollando con los otros proyectos principalmente Sonrisa Sana, que vamos a ir a merenderos a enseñar sobre salud bucal. Vamos a estar, o sea, tenemos dos merenderos este año en los cuales estamos impactando, así que ya en nuestras redes van a ver las fechas para que puedan ver todo el desarrollo de este proyectazo que se viene y ahora poniéndole la mejor onda y toda la buena energía para formación de dirigentes que estamos cercanos a cerrar las inscripciones. Eso, ¿cuándo cierran las inscripciones? Las inscripciones cierran el 20 de septiembre, se está viendo la posibilidad de una extensión, pero bueno, hasta ahora cierran el 20. ¿En dos días? Sí. Nada, bien. ¿Y cuándo empezaría el primer módulo? El primer módulo comienza el 25 de septiembre, van a ser encuentros todos los viernes. Genial. Ahora hago una pregunta un poco más personal, puede ser. Si hay un joven entre 18 y 40 años, que es el rango de edad con el que ustedes trabajan aproximadamente, ¿por qué debería ingresar a JCI? O sea, esa pregunta, mirá, tendríamos como un montón de tiempo, pero mejor quedo, lo acoto. Creo que si tenés entre 18 y 40 años y querés impactar positivamente en tu comunidad, querés desarrollar también tus habilidades, JCI San Martín es el lugar claro y justo para poder hacerlo, en el cual no estamos acotados a decir solamente se trabaja en esta situación o vamos a trabajar en aquellas necesidades, sino que como nos respaldamos nuestros proyectos y nuestros programas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, tenemos 17 objetivos para poder desarrollar, potenciar en nuestras comunidades, y de verdad les digo que cuando empezamos a ver la diversidad de ideologías, de objetivos para desempeñar, es lo más, o sea, el fruto más lindo que tiene la JCI en su máxima expresión, porque así no tenés, bueno, a mí me gusta ambiente. No, 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 si te gusta ambiente, si te gusta género, si te gusta la política apartidaria, si te gusta esto de decir, quiero impactar en mi comunidad y todavía no sé cómo, JCI San Martín es el lugar porque tenemos bastantes ideas para poder desarrollar, para poder seguir ejecutando y ni el contexto de pandemia nos para porque la adaptabilidad, la creatividad y la resiliencia han sido parte para poder seguir desarrollándonos en este contexto de mundo cambiante que nos ha traído el 2020 y, bueno, seguir potenciando desde ahí. Bien, y si quiero contactarme y sumarme a la OL, ¿a qué arroba debo recurrir? Bien, nos pueden buscar en arroba JCI San Martín, ARG, en Instagram y en Twitter, y JCI San Martín en Facebook. Hago una aclaración acá que es una sigla que es de la Cámara Junior Internacional, entonces, JCI, porque hemos tenido ahí algunas variaciones que empezamos a buscar y dicen, no los encontramos, bueno, las razones por eso es que es JCI San Martín, ahí nos van a encontrar, van a poder ver todas nuestras actividades y cómo nos vamos desarrollando en la zona este más que nada y los proyectos que le vamos trayendo a la comunidad. Bien, chicos, ¿algo más que les quedó para decir que quieren aportar? Bueno, yo quería decir que, sobre formación de dirigentes, que para inscribirse en este proyecto no es necesario estar dentro de la política, trabajar dentro de un gobierno, militar en un partido, sino que la idea es justamente comenzar a brindar herramientas, obviamente, para aquellas personas que ya se encuentren en ella, pero para aquellas que quieran conocerla, sumarse, o que por ahí constantemente, diariamente, encontramos problemas que nos afectan, que nos molestan, nos quejamos, bueno, la idea es comenzar a ver qué herramientas existen para transformar eso, para cambiarlo. Bien, me están planteando un paradigma donde no solo existe la política partidaria, sino la política nos rodea constantemente, estamos en contacto y a veces contaminándonos con ella, ¿es por ahí la mano o no? Sí, sí, tal cual, es entender que la política no está centralizada en un lugar que es lo que por ahí creemos o nos hacen creer, sino que todo el tiempo estamos haciendo política y es una oportunidad, realmente es una oportunidad hacerla, ejercerla y cambiarla, si es necesario. Claro, como herramienta transformadora, va por ahí. Bien, muchísimas gracias Victoria Ibáñez y Juan Manuel Pérez, que es director de formación dirigente del proyecto y presidenta de JCI San Martín. Muchísimas gracias por su tiempo, por venir al estudio. Adelantamos, porque siempre hay comentarios de estar muy cerca, no, estamos súper distancia, estamos en habitaciones separadas, así que imaginen la distancia que tenemos, tenemos el alcohol en gel, creo que se ve en las cámaras, ahí en la mesa. Aclaramos por las dudas, porque después la gente comenta, así que bueno, tranquilos, tenemos medidas de seguridad pertinentes. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias, están las redes sociales de JCI San Martín para todos los que lo quieran buscar. Y como es viernes, chicos, tenemos temazos para bailar como... Vamos, sí.